Pero bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí con un servidor, Javier Brocado. Agradecemos a todos los medios que están con nosotros y por dar a conocer lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar con el evento de las Grandiosas. Definitivamente es algo que no contábamos, no contábamos las inclemencias del tiempo el temblor que tuvimos el día de ayer, que fue algo fuerte. Y bueno, nos sugirieron, tuvimos una comunicación directa con Protección Civil, que bueno, por órdenes del licenciado Silverio Ávila, en la voz del licenciado Isaías Monfil, encargado del Ministerio de Protección Civil, nos hace la recomendación de posponer el evento. Ya que tenemos la contingencia climatológica. Entonces, estábamos muy aferrados de que teníamos que sacar el evento a fuerzas, teníamos que hacerlo, pero también no podemos ir en contra de las inclemencias, lo que está pasando, y tomamos la decisión en conjunto con la producción de Grandiosas de mover el evento. Pero, obviamente, como es un talento de varias cantantes, no es como un artista, una sola persona. El cuadrar la fecha entre todas, porque ellas tienen el concepto de Grandiosas, pero también tienen sus compromisos individuales. Entonces, poder concretar una fecha que sea exacta para todos, luego concretar la fecha en el auditorio, híjole, fue toda la mañana que sí, que no, que sí, híjole. Total, al día de hoy, ahorita ya a las cinco y media, me dieron la notificación por parte de la producción de Grandiosas y de la parte de la Fundación UV, que, bueno, es la que lleva, de alguna forma, el nido del halcón. Bueno, se concretó la fecha del 28 de octubre, el 28 de octubre ya está concretado, el evento no es cancelado por cuestiones de que no pudieron las artistas, no pudo el empresario, no. Se iba a hacer, hoy en la mañana todavía teníamos la intención de hacer el evento el día de mañana, pero, bueno, ya por todo lo que les expliqué, se mueve el evento. Y, bueno, yo creo que, de alguna forma, pues, por algo pasan las cosas, ¿no? O sea, hay que tener la certeza y, aparte, cuidar la integridad de la gente que asiste, ¿no? O sea, se vienen muchas aguas, muchas lluvias, van a cerrar carreteras, por lo que hemos visto en los comunicados del gobierno del Estado. Entonces, pues, no podemos, no podemos, vuelvo a insistir, no nos podemos aferrar a sacar el evento a fuerzas, ¿no? Entonces, lo más importante aquí es la integridad de todos los asistentes, porque una de malas, o sea, digo, a lo mejor no adentro del evento, ¿no? Pero con tanta agua, pues, un choque o algo, adentro del evento, pues, sí, también con el temblor, que se haya fracturado algo, digo, pues, digo, tenemos que tener, estar conscientes que tenemos que cuidar todos esos detalles, ¿no? Entonces, repito, ahí en consenso con varias gentes, este, yo les digo, yo estaba aferrado de hacerlo el día de mañana. Yo dije, no, cambio la fecha y no la cambio. Pero bueno, tenemos que entrar en conciencia y tenemos que entrar que las cosas pasan por algo y que yo creo que va a ser mejor. Entonces, incluso el productor nos comentó que va a haber una sorpresa, no me la hizo saber, va a haber una sorpresa más. Viene también la Sonora Dinamita, que es un grupo que se está acoplando al show de Grandiosas, pero viene también, vienen definitivamente, vienen las cuatro que, este, en un principio se había anunciado María Conchita, pero no María Conchita ya, este, ya terminó su contrato con Grandiosas y ya no. Ella definitivamente ya no viene, pero viene Karina, viene Rocio Banquels, viene Dulce y Manuela Torres. Y lo que habíamos anunciado de la Sonora Dinamita. Independientemente de la sorpresa que nos vaya a dar el productor, que no sabemos, ojalá se dé, si no se da, pues no se da, pero, y no por eso no la podemos anunciar, ni yo sé, ni yo sé. Pero bueno, era más que nada eso que agradecer a todos ustedes, ¿no? Que porque a través de sus medios, a través de sus redes, pues esto se tiene que difundir y, y, y con la mejor, con la mejor, este, forma, ¿no? Porque luego se pueden entrar a, a, a malos comentarios de que ya cancelaron, estamos viendo que están cancelando otros eventos. Y yo creo que también están tomando la misma medida, ¿no? Entonces, este, pues sí les pido todo el apoyo, todo, las dudas que tengan, si quieren preguntarme lo que quieran, aquí estamos para servirles. Y, y bueno.